La preparatoria Filadelfia de México, Campus Tapachula, te ofrece estudiar y terminar tu preparatoria en cualquiera de nuestras tres modalidades. Examen único, con duración de seis meses. Prepa abierta, con una duración de doce meses. Prepa trimestral, con una duración de dieciocho meses. Inscríbete y obtén los siguientes beneficios. Becas del cincuenta por ciento congelada, uniformes gratis, antologías digitales, aulas climatizadas, buen ambiente educativo, excelentes docentes, y obtén tu certificado con Reboe Federal, avalado por la Secretaría de Educación Pública. Ven e inscríbete con nosotros. Preparatoria Filadelfia de México. Informes al teléfono de oficina once ochenta cinco cincuenta y ocho o al WhatsApp al nueve seis dos ciento setenta y seis catorce treinta y siete o nueve seis dos dos cincuenta y siete cuarenta y uno treinta y ocho. Ubícanos en cuarta norte número veinticinco altos entre primera y tercera poniente, Colonia Centro, Tapachula, Chiapas. Preparatoria Filadelfia de México, Campus Tapachula.